Y decidió, y hoy estamos muy de fiesta porque ya salió el líder nacional a decir que ya ganamos y solamente hay... ¡Gobernadora! 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 Y bueno, y aprovecho para decirles que fue una elección muy violenta desde el punto de vista de lo que hicieron los adversarios. Ahorita mismo Juan Salazar, un tipo violento que va y revienta a un lugar, unas casillas y se llevan las urnas. Y entonces el que hace eso es el que va perdiendo.